Una vaquilla de aproximadamente 300 kilos fue faenada por desconocidos en un predio perteneciente a la Escuela Agrícola de la Patagonia. El delito se cometió durante esta madrugada y quedó al descubierto cuando dos funcionarios del plantel realizaban labores de conteo de ganado bovino en el sector denominado Pampa-Raihuan. Ahí encontraron los restos del animal y dieron cuenta de inmediato tanto a la PDI como a carabineros para que se inicie la investigación de este abigeato, delito que afecta en forma frecuente a ese plantel educativo. De acuerdo a las indagaciones efectuadas en el lugar, los sujetos que ingresaron al predio cortaron alambradas, lasearon el animal, lo inmovilizaron y lo faenaron en el mismo lugar. Ante este nuevo caso de robo de animales, es necesario recordar que las autoridades han solicitado a la comunidad abstenerse de comprar carne cuyo origen no esté acreditado, ya que de ser así, lo más probable es que se trate de un abigeato transformándose el comprador en un eventual cómplice de este ilícito.